Cientos de guatemaltecos asistieron desde las 7 horas de hoy a los centros de votación habilitados con motivo de la consulta popular por el diferendo territorial insular y marítimo con Belice, participación que fue estimada por los mandatarios guatemaltecos como favorable. Como representante de la Unidad Nacional y Presidente de la República Jimmy Morales, su esposa Patricia Marroquín de Morales, acudió a omitir su sufragio a la Mesa Electoral 2763, ubicada en el Colegio Mixto Salesiano Ave María, en la Colonia San Ignacio, en Nisco. Estoy contento de poder venir en familia a ejercer este derecho y este deber cívico y por supuesto mi mamá siempre me ha dado el ejemplo y ahora pues me lo sigue dando, el deber cívico y patriótico y me siento muy contento y muy orgulloso de acompañar a mi mamá a efectuar su voto. Pues como mujer, las invito a que seamos ciudadanas, seamos mujeres, que apoyemos todo lo que nuestro país promueve y ahora esta consulta popular es muy importante. Más tarde, el vicemandatario Rafet Cabrera, tras su participación en la Cumbre de las Américas en Perú, llegó al club Los Arcos, zona 14, capitalina, para dejar patente en la papeleta su voluntad respecto a la solución de la disputa con Belice. Creo que es una responsabilidad de un ciudadano ver esta cuestión que tiene más de dos siglos de venir el problema y que realmente nosotros le dimos el empuje para resolverlo de una vez por todas. A este mismo centro acudieron los diputados Paul Pierre, del Frente Parlamentario de la Transparencia y el Vicepresidente del Congreso de la República, Felipe Alejos. Ambos coincidieron en la importancia del voto de todas y todos los guatemaltecos. Debemos ponerle fin a la disputa para que no existan muertes de nuestros hermanos en el área de adyacencia, concluyeron los diputados. Para Deseate de Informo, Noe Pérez.